Ya vale Vamos ¡Oy! A ver, pero nos hagan honesto No sé, empezamos, ¿no? Ah ¡Empezamos! En ese puesto del tipo, por favor el puesto 3, 2, 1 Yeah Ta-la-la-la-la-la A ver, eso no es el puesto, ¡ah! No se les voy a hablar. No se le voy a hablar. ¡Claro que se podía hablar, cojones! Tú no vete a marcarse y si no se le vea ahora. Cuidado con el lado de eso. Cuidado con el lado de eso. Con el lado de eso, la cosa está así. Mira, eso va a chocar, favor. Bien, bien. ¡Muy bien! ¡Tú sentes de agua al día! ¡Ahora no baja! ¡Se ha equivocado! ¡Que se ha equivocado! ¡Esto es parla! 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 ¡Bueno! ¡Bueno, ya voy a pelear! ¡Coño es LOL! ¡No le hice ningún motor! ¡Esperado! 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 ¡Esperado!